La hostia consagrada La hostia consagrada La hostia consagrada Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de contrición Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Rico en misericordia Y piedades Que para darnos la Más realza prueba De tu ardiente caridad E infinito amor Hacia nosotros Derramaste todo el inestimable Licor de tu preciosísima Sangre en tan grado Que después de haber expirado En la cruz para nuestros remedios Quisiste que aquella cruel lanza Te sacaste la poca que había quedado En tu ya difunto cuerpo Todo a fin de que conociésemos Los hombres del infinito amor Que solicita nuestra salvación Pero oh Jesús mío ¿Qué es lo que encuentra En los mismos hombres En recompensa de tanto amor? Ingratitudes Ofensas Pecados Y transgresiones De tu suave y santa ley Esto es verdad Y ojalá No lo fuera Yo confieso mi Dios Delante del cielo y de la tierra Ingratamente Te he agraviado Te he ofendido Con el continuo quebrantamiento De tus santos mandamientos Pero si lo que quieres de mí Y de todos pecadores Es que se conviertan a ti Y vivan eternamente En mi aquí arrepentido De lo íntimo de mi corazón Pésame Jesús De haberte ofendido Quisiera morir a la fuerza del dolor De haber pecado Perdóname mi Jesús Que yo te doy palabra De ser En lo de adelante Ayudado de tu divina gracia Muy otro de lo que Hasta aquí he sido No se malogre en mí Tanta sangre derramada En este rico tesoro De tu sangre Preciosísima Pongo toda mi esperanza Para alcanzar el perdón De tantas ofensas Misericordia Señor Ten misericordia de mí Por tu preciosísima sangre Amén Amén Oración al Padre Eterno Oh Padre Eterno Y Dios de todos los consuelos Atender benigno Y oír misericordioso Los clamores que desde la tierra Os envía la derramada sangre De vuestro unigénito hijo Vertida todo en beneficio De sus hermanos Los hombres Para reconciliarlos Con vuestra divina majestad Y satisfacer por ellos Sobre abundantemente La deuda de sus culpas Y pecados Que tanto irritan Vuestra divina justicia Por amor a él Perdonándonos Misericordiosísimo Padre Y derramar sobre nosotros Vuestra maternal bendición Concediéndonos eficaces auxilios Para detestar las culpas Y amaros y servidos En todo el discurso De nuestra vida Y otorgarnos benigno Por su preciosísima sangre Lo que en esta novena solicitamos Si es conforme a vuestro divino beneplácito Y si no lo es Conformad nuestra voluntad Con la vuestra Para que agrandaos en todo Y en nada ofendíos Os sirvamos fielmente hasta la muerte Y después de ella Os gocemos en la gloria Por los siglos de los siglos Amén Meditación del día primero La circuncisión de nuestro Señor Jesucristo Contempla alma mía Como viendo tu amorosísimo Jesús Al mundo Tan pobre de celestiales tesoros Deseó con indecibles ansias su socorro Y enriquecerlos con abundancia Y sabiendo muy bien que estos mismos ricos tesoros Los tenía dentro de sí Y en sus propias venas Deseaba mucho la hora de comunicarlos Y el excesivo amor que a los hombres tenía Tenían violentos hasta enriquecerlos con ello Y derramarlos por su bien Porque como el amor es impaciente No se puede contener Ni se sabe disimular su llama Ni retardar su actividad Y mientras no ve cumplido sus deseos Un punto de dilación Se le hace mil años Por eso con el amoroso fuego Que ardía En su pecho divino Hacia su amado Aunque muy ingrato Los hombres A los ocho días de su nacimiento Vierten y derraman Su preciosísima sangre Como primicia Señal que les dio De que en su edad crecida La herremaría Con abundancia Por su amor Atiende alma La prisa que tú Jesús Se da a derramar su sangre En tan tierna edad Y dile llena de humildad Y agradecimiento Señor y Dios mío ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto presto derramai Esa vuestra sangre? ¿Por qué no esperáis A que haya más copia Y más vigor en el cuerpo Para derramarla? Y haz cuenta Que te dice su amor Alma Mi amor no consiste Espera El fuego del amor No sufre tardanza Mi caridad aborrece dilaciones Desde que tuve sangre En la encarnación Y me uní a la naturaleza humana Estuve hirviendo Estuve hirviendo En mis venas Con las llamas De mi caridad Y amor Y está buscando ocasión Para salir Y así Para se ahogar Y refrigerar Esta llama Vierto desde ahora Esta Esta poca En testimonio Y señal Que todo lo he Padeció En el amor de los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Oración Para el día Primero Oh Jesús Dulcísimo De mi corazón Que no pudiendo Sufrir Tu grande amor Y encendida Caridad Para con los hombres Más Esperas Ni dilaciones En manifestarla A los mismos hombres Quisiste derramar Tu preciosísima Sangre Tan de antemano Que apenas contabas Solo ocho días De nacido Cuando comenzaste A verterla En prueba Y señal De que la derramarías Toda con abundancia Hasta no dejar Gota de ella En tu cuerpo En llegando El tiempo Decretado Por tu eterno Padre Te damos Humildes Y repetidas Gracias Por la excesiva Caridad Con que nos amas Aun con el claro Conocimiento De nuestra Torpe Ingratitud Y vil Correspondencia Lávanos pues Jesús mío Con tu preciosísima Sangre Y enciende En nuestros Helados Corazones La dulce Llama De tu amor Para emplear Todos los instantes De nuestra vida Solo en amarte Y servirte Con la pronta Pronta Observancia De tu divina Ley Y crucifícanos Con tu temor Santo Para que acabando La carrera De nuestra vida En gracia Pasemos a gozar El fruto De tu derramada Sangre En la gloria Por todos los siglos De los siglos Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración final A la Santísima Virgen Oh Purísima Virgen María Dignísima Madre De mi Señor Jesucristo Dígnate Señora mía De ofrecer Al Eterno Padre La preciosísima Sangre Que tú Sumitaste A tu Santísimo Hijo En la encarnación Para que Derramándola Todo por Redimirnos Nos abriese Las puertas Del paraíso Que el pecado Tenía Cerrada Y alcánzanos De su majestad Amor a la virtud Y aborrecimiento Al pecado Y lo que En esta novena Pedimos Si es de su divino Beneplácito Juntamente Te pedimos La exaltación De la santa fe Católica La destrucción De las herejías Vices Y pecados Mortales La perpetua Paz Entre las naciones La conversión De los pecadores La libertad De los cautivos El descanso De las benditas Almas Del purgatorio Y finalmente La perseverancia En gracia En gracia En gracia De los justos Para que Aprovechándonos Todo de este Infinito Tesoro De la derramada Sangre De tu santísimo Hijo Acabemos nuestra Mortal vida En su divina Gracia Para gozarla En su gloria Por todos los siglos De los siglos Amén La preciosa La preciosa sangre De Jesucristo Nos fortalezca En la vida Y en la muerte Bendito Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito y alabado Vamos a cantar El tantor Ergum Tantum Ergo Sacramentum Venere Murcer Nui Et Anticum Documentum Novo Sedat Ritui Prestet Fide Suplementum Sensum Defectu Genitori Genitori Genitor Que Laus Et Jubilacion Salus Honor Virtus Cuocue Sided Benediccio Procedent Procedent Abut Roque Comparasit Laudas Si O Amén Le dice El pan Del cielo Que contiene En sí Todo Deleite Oremos O Dios Que en este Sacramento Amirable No dejaste El memorial De tu pasión Te pedimos Nos conceda Venera De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente Nosotros El fruto De tu redención Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Nos disponemos Para recibir La bendición Con Jesús En la hostia Consagrada Para las personas Que nos siguen Por las redes sociales Y por Radio Natividad Al escuchar Varias veces La campana Hacemos reverencia Podemos Santiguar Para recibir La santa bendición Con Jesús Vivo En la hostia Consagrada La santa bendición ¡Gracias! Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos, Señor, danos muchas familias cristianas y santos, Señor, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, Señor, bendice a Venezuela, Señor, bendice al mundo, Señor, bendice al mundo. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré, reine Jesús por siempre, reine tu corazón, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, tú reinarás, dulce esperanza, y al alma llena de placer, habrá por fin, habrá por fin, paz y bonanza, felicidad, felicidad, habrá doquier, reine Jesús por siempre, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, reinarás, dichoso eres, dichoso pueblo, con tal Rey, será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será nuestra ley, reine Jesús por siempre, reine Jesús por siempre, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, reinarás, reina tu día, en nuestra patria, 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 Reine Jesús por siempre, reine tu corazón En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Oh glorioso príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María, esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros